Encuentros con ocho de los participantes en la sublevación armada popular de marinos y civiles del 5 de septiembre de 1957 marcarán estos días previos a la conmemoración de su aniversario 66 en Cienfuegos. Como es la visita a nuestros combatientes por el 5 de septiembre a sus familiares, intercambio en los centros de estudio con combatientes del 5 de septiembre, con estudiantes, con profesores, visitas también a empresas y entidades, fundamentalmente las escuelas y entidades que llevan los nombres de mártires del 5 de septiembre. Además de otras actividades, hemos estado entregando el sello también conmemorativo 30 aniversario a un grupo de entidades próximamente y a personalidades y próximamente lo estaremos haciendo con la delegación que nos va a representar en el décimo congreso de los CDR y a la propia organización también estaremos entregando el sello 30 aniversario. Son un grupo de actividades que llevan implícito sobre todo el reconocimiento a todos nuestros combatientes por estos 30 años de lucha, de entrega y de sacrificio por esta revolución. El homenaje a los fundadores de la Marina de Guerra Revolucionaria en Cayo Loco, escenario de la Gesta, inició el programa de recordación distinguido este año por actividades de apoyo a la economía. También trae, como se ha dicho, un grupo de actividades productivas de apoyo a la economía y también obras importantes que se van a estar inaugurando. Con la participación de 66 jóvenes homenajeando la fecha del 5 de septiembre, donde estaremos recogiendo las tareas para que los jóvenes sin fuero conozcan más de la historia de los sucesos del 5 de septiembre. Incluiremos en la tabla en el obelisco de Reina, de igual manera estaremos entregando carneses de la Unión de Jóvenes Comunistas, reconocimiento a jóvenes que se han destacado en las tareas de la organización. La cantata que se va a estar desarrollando el día 4, previo al 5 de septiembre, que va también a reunir un grupo de artistas de la provincia y artistas nacionales. Al concluir la misma estaremos dirigiéndonos al Museo Naval, donde estaremos realizando la campaña antiimperialista, con la participación de 66 jóvenes también. Esperando el 5, fecha en que hace 66 años un grupo de jóvenes marinos y civiles tomaron aquella madrugada de septiembre de 1957. Los asaltos simbólicos a tres de los escenarios de los combates antecederán como extradición al acto central en el Parque José Martí, del que partirá la peregrinación hasta el cementerio Tomás Asea, donde Cienfuegos rinde tributo eterno a sus héroes. Ismari Barcia, Notisur